Buenos días, aquí tenemos un dren, un dren que recoge las escorrentías pluviales de esta zona aledaña, se trata de una zona en donde hay casas para recrearse en la ciudad de Stralsund, interesante de este dren es esta estructura que se puede ver aquí, una estructura colocada justo antes de la descarga de este dren hacia el cuerpo de agua que se ve a lo lejos y podemos ver aquí en esta estructura unas rejillas colocadas pues para atrapar los sólidos que llegasen a caer en este dren y en la parte superior hay un brazo mecánico construido o instalado con el fin de colectar aquellos sólidos que queden atrapados en las rejillas, es un brazo mecánico que desciende a través de esa estructura y que permite pues limpiar, recoger los sólidos en este dren y y y y Gracias por ver el video.